Hoy quiero compartir con ustedes una aplicación que promueve la seguridad. Es como Waze, pero en vez de reportar trancones y policías, reporta sitios inseguros de la ciudad. Sus creadores la definen como un movimiento cívico para tener una ciudad más segura. Y aunque es una app diseñada para mujeres, la puede usar el que quiera. Les estoy hablando de Safety Pin, una herramienta de geolocalización desarrollada en Nueva Delhi, India, que sirve para recopilar, analizar, denunciar y difundir casos de inseguridad y acoso que viven las mujeres. Las evaluaciones de seguridad hechas por los usuarios son enviadas a la policía para que refuerce la seguridad en esas áreas y mejore las condiciones de iluminación si es el caso. La aplicación gratuita se encuentra disponible para iOS y Android, respectivamente. En Colombia, por ahora, está disponible para Bogotá. Para acceder, deben registrar sus datos personales y crear una cuenta. La opción de localización de su celular se habilitará inmediatamente. Los puntos verdes son sitios seguros, los naranja, inseguros y los rojos, muy inseguros. Si toca los pines, aparecerá la información que los usuarios han compartido. Si ve una situación peligrosa, ingrese al menú y al link Mis Reportes. Elija el lugar. Marque el sitio con un pin, seleccione el tipo de peligro, añada fotografías y listo, quedará reportado. Si quieres conocer más datos TIC, puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Chau!